¡Suscríbete! 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 ¡Un nuevo amanecer! ¡Con todos sus sabores! ¡Necesitos de colores! ¡Aca, aca, aca! ¡Donde la vida sabe mejor! ¡Aca, aca, aca! ¡Bailándose es el amor! ¡Aca, aca, aca! ¡Esperación en el corazón! ¡Aca, aca, aca, aca! ¡Luca, aca! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.